Ya, una pequeña corrección de la grabación de cómo se llama el título de eso, de la disección de los dedos del bovino. Cuando hablaba del ligamento común, del músculo extensor digital común, era, mostramos solamente uno, mostramos ya que el lateral era este, dijimos que el común era este y que el medio del común era este, pero cuando se habla de común, se habla de estos dos, estos dos. Entonces lateral, común y el medial del común, ¿ya? Esa es la corrección.